Voy a contarnos un poco qué es lo que ocurrió en 7 de diciembre cuando el presidente leyó un discurso en el que se agarraba el Congreso. De ahí se sucedió una serie de acontecimientos en el que usted de alguna manera interviene, cuando lo llama en ese momento el entonces ministro Willy Huerta. Voy a contarnos un poco qué es lo que ocurrió. Sí, sí. Ese día 7 de diciembre yo me encontraba aislado aquí en mi despacho por COVID y en eso ingresa una llamada a mi celular de parte del ministro del Interior y me dijo que me iba a comunicar con el señor presidente de la república. El señor presidente me dijo, general, tiene que dar seguridad a mis familiares, a su mamá, a sus domicilios en donde están sus padres, en provincias también, al doctor Miguel Torres y a la ministra Lechich Chávez. Que cierre el Congreso, que saque a los que están adentro y que intervenga la fiscal de la Nación y la fiscalía. Entonces yo le pregunté cuál es el motivo de la intervención, señor presidente. Y me dijo, esos detalles se los va a dar el ministro del Interior. Y le pasó al ministro y ya conversamos y se cortó la comunicación. Entonces yo estaba acá con todos los oficiales, el juez de Estado Mayor, el Comasgen y demás aquí, y les dije lo que me había dicho el presidente. Inmediatamente les dije, por ninguna razón se puede obstruir el funcionamiento del Congreso. Vamos a garantizar que el Congreso sesione libremente, que más bien se extrema la medida de seguridad en la avenida Bancay y alrededores para evitar que algunos manifestantes traten de impedir el libre funcionamiento del Congreso. Y habían convocado a una reunión en el Comando Conjunto, el Jefe de Comando Conjunto, al Alto Mando. En ese momento, como yo estaba aislado por COVID, no podía salir a dirigir las operaciones en la calle, ni tampoco a tener reuniones en la calle. Así que fueron ellos, fue el Jefe de Estado Mayor y fue el General Angulo del Comando de Desablamiento. Inmediatamente ellos salieron y yo llamé al Jefe de Inteligencia para que se encargue de tener conocimiento de los movimientos, de los actores que se estaban desenvolviendo en este momento, principalmente el presidente de la República. Entonces, ¿por qué hubiera sido, por ejemplo, un hecho de mucho cuestionamiento para la policía, que después no hubiéramos sabido el paradero del rival? Entonces, ellos formaron acciones inmediatamente. Eran responsabilidades de inteligencia. Inmediatamente de emergencia de inteligencia, el posteléfono se comunicó con los demás actores, por ejemplo, el General Lissetti de Seguridad del Estado, los escoltas y las personas que tenían que ver, y ya se tenía conocimiento de dónde está. Como ya se había producido el mensaje a la Nación y se hizo las revisiones, algunas coordinaciones, entonces me comuniqué con el General Angulo al del Pérez de Inteligencia y ya le había dicho eso, y le dice, ¿sabes qué? Acá procede la detención y hay que proceder a detenerlo. Está ubicado, sí, ya lo tenían acompañándolo la escolta, parece que salían con dirección a la Embajada de México, pero a la altura de la avenida Wilson, cuando yo me comunico con el General Angulo, me hizo sí efectivamente el tema. Fue conducido a la región policial Lima. Pero dígame, ¿y el presidente no, digamos, intentó en algún momento, o se quejó, dijo, ¿dónde me están llevando? No.